¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando muy, pero muy bien. Y hoy les traigo un nuevo gameplay de Pokémon Versus. Y en esta ocasión vamos a hacer las misiones de captura estas de acá, que está con amarillito y... Creo que me pide capturar un Pokémon tipo bicho, sí. Estoy casi seguro. Y ahora aquí hay que dar vueltas hasta que nos aparezca un bicho. Sí, sí, sí. A ver. Ahí está. Perfecto. Primer Pokémon del día. ¡Oh, sí, señores! Sí, 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 sí. Creo que es este. Caterpie. Lo atrapamos, pues lo atrapamos. A ver. ¿Dónde está Caterpie? ¡Ah! Pero con este lo vamos a destrozar. Es tipo bicho. Al tipo bicho no recuerdo. Si lo podemos dormir con... Con estos ataques. Tipo planta creo que sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver si te puedes dormir. Está en nivel 23. No me la voy a jugar. Sí, sí que la podemos dormir. No me la voy a jugar. Y no te voy a hacer un ataque. Porque sé que te vas a morir. Oh, miren, tenemos una Fireball aquí. Fireball. ¿Y solo una? ¿Pokeball? ¿Solo una? ¿Y en qué me...? ¡Ah! Ya me acuerdo. He gastado todo en... En la zona Safari. Pues ni modo. Vamos a tener que usar las Super Balls. O sea, Super Balls. ¡Pap! Le lanzamos Super Balls. Y lo malo de hacer es que no le hemos quitado absolutamente ni... Un ataque. Un ataque que no lo destroce. ¿Este? Sí, 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 sí. A ver, a ver. Vamos a ver si lo mata. Espero que no. No lo mates, por favor. ¡Ah! Perfecto. Claro, claro, claro. Es fuerte a los ataques tipo planta. Así que le podemos hacer un ataque más. No saques crítico. Uf. Me he asustado un poquito. Y no me mates, por favor. No me mates. Bueno, ahora sí lo dormimos nuevamente. Y Counter Prepara el equipo. No, no que para el equipo. Para la Pokédex. Creo que ya lo teníamos. No me acuerdo bien. Pero lo que sí es cierto es que lo vamos a atrapar. Porque esa es la misión. Y tenemos que atraparla. ¡Perfecto! Atrapado. Vamos. Atrapado el Pokémon. Eh... Sí. Ya está. No. ¿Cuál es la misión? Eh... No comprendo. Acá hay unas letritas con rojito que tiene un número 20. Es algo. Algo, 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 algo. Pero sí es el Pokémon que hemos atrapado. Es Caterpie el que tenemos que atraer. Miren. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, a ver, a ver. Espera un momentito. Un momentito. Primero, primero vamos a ver esto que nos dan 60 de energía. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Siempre y cuando... El internet me deje. Muy bien, chicos. Ahora sí. Me ha expulsado del juego. Por favor. Ahí está. No sé qué pasa con el internet que está un poco loco. A ver. Vamos a ver. Vamos a tratar de atrapar otro Caterpie. Porque estoy seguro que es eso lo que nos piden, eh. Sí, es este, es este, es este. Solo que es algo, algo, algo. A ver. Está en nivel 23. Debe ser algún... Tal vez alguna estadística específica que nos pide de Caterpie. O simplemente hay que atrapar 20 de estos. No creo. Sería mucha, mucha, mucha... Eh... Tortura. Esa es la palabra. Mucha tortura para nosotros. Atrapar 20. No, 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 no. Es algún tipo de... De estadística. O tal vez sea de nivel 20 el que tenemos que atrapar, eh. Tal vez. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser, puede ser. Pero ataca, pues, hijo mío. No te quedes ahí parado como tonto. A ver, a ver, a ver, a ver. Algo me dice que este es. Porque este es más fuerte. Este es más fuerte. Ya estoy haciendo conjeturas. No, no sé la verdad. Deja de... Deja de hacerme eso. Que sea lo que sea que me estás haciendo. Uh, creo que... Creo que un ataque más podemos hacerle. Sí, podemos hacer un ataque más. Siempre y cuando no sea crítico. Ahí está, perfecto. Aquí te tenemos. Ahora sí, súbete la defensa. No hay problema. Te vamos a dormir. Duerme, te cate. Pico, duérmete. Duérmete. Perfecto. Buen chico, buen chico. Ahora, quédate en la Pokeball. ¿Saben qué? Debería comprar Pokeballs. Y dejar de gastar mis Superballs. Porque estas tampoco es que sean baratas. Y para este nivel de bicho, pues... No necesitamos la Super... Es más, ya debería haberse atrapado. O capturado. ¿Ya está? Ya está, chicos. A ver, a ver. ¿Hay algo, 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 algo? ¿Hay por acá? Que tiene que ser 20. Velocidad 19. Defensa 22. Ya, ataque 26. A ver. Esperen. Ahora mismo deduzco yo que es esto. No puede ser posible que... Eh... Oh, sí, 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 sí. Ya está, chicos. Sí. Era una de las estadísticas. Estoy seguro que era una de las estadísticas, chicos. Chicos. Nivel 20. ¿Vieron una de esas tres estadísticas que estaban por encima de nivel 20? Creo que era la defensa. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es esto? Esto sí que no sé. No tengo la menor idea. A ver. ¿Qué me dices tú? Primero, primero lo primero. ¿Dónde está la tienda? Aquí está la tienda. Tenemos que comprar de estas. Tenemos que comprar de estas unas. Miren cómo se va el dinerito. 30.000. Sí, vamos. Compramos 20. Nos van a hacer falta. ¿Y ahora qué? Ah, que ya está la misión completa. Esta no supe qué fue, pero... La tenemos completada. Esta otra. Ah, es preguntas y respuestas. No. ¿Y qué rayos? Vamos con el A. No, era la C. Ok, ya entendí. Ya entendí. ¿Eh? Creo que aunque le des malas respuestas, igual te aceptan. A ver. A ver, a ver, a ver. Este es otro Pokémon y es uno específico. A ver, a ver, a ver. Ah, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. No, no. La verdad es que no sé cuál es. Sí, sí. Es este, es este. Vamos, vamos, vamos. Ah, pero a este sí no lo vamos a poder dormir, ¿eh? A este sí no lo podemos dormir. Es tipo planta. Ni modo, vamos a tener que atacarlo, atacarlo y atacarlo. No, con esto lo vamos a destrozar. Entra, muchachón. Tú, yo creo que tú puedes hacer algo mejor. Tú, 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 tú. Eso, eso también. A ver. Tú. Le lanzamos. Cada turno me va a hacer daño este desgraciado. Pero, 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 ¿por qué? No, otro gol. Ah, creo que falló el ataque. Eso fue. Vamos a morir antes de poder hacerle algo de daño. Se ha subido el ataque el desgraciado. A ver. Un golpe más, sí. Tenemos un golpe más. Espero. Dime, por favor, que no te vas a morir. Aguanta este golpe más porque necesitamos atraparte. Perfecto. Ahora, ¿quién dormía? Oh, claro. Que tenemos otro Pokémon que duerme. ¿Eh? Ah, que no puedo escapar, desgraciado. Claro, claro, claro. Me he hecho el ataque. ¿Cómo se llama ese? Donde te atrapa y te va quitando vida. Y no te va a escapar. Bueno, pues no hemos necesitado dormirlo. Ahí he estado más simple todavía. Muy bien. Ya está. Ya la hemos atrapado. Ya la hemos atrapado. No me digas que... Espera un momento. Ya que estamos en estas, vamos a poner... A nuestro muchachón aquí adelante. Listo. Pero ya la hemos atrapado. ¿Qué necesita? A ver, ¿qué necesita? Esto es... No tengo la menor idea de lo que sea. No es ninguna estadística porque no hay ningún número por acá. Entonces tal vez nos pide una naturaleza específica. Pero es el Pokémon que hemos atrapado hace un segundo. Así que... Vamos a seguir atrapando hasta que... No. No. Ya te hemos atrapado a ti. Y no te necesitamos ahora. Es. Es ese Pokémon. Solo que... Debe tener algo específico como... La naturaleza. No, no, no. Tal vez una habilidad. Sí, 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 sí. Puede ser o la naturaleza o la habilidad. Claro, claro, claro. Sería lo más lógico. ¿No es cierto? Ni modo. Vamos a tener que atrapar. No sabemos cuál es la habilidad que tiene. Y... Y aunque... Aunque apareciera. Miren, está con signos de interrogación. Y aunque aparecieran a las letras. Igual no entenderíamos. Porque está en chino. Y no entendemos nada. Pero... Aún así, vamos a tener que atrapar a todo lo que encontremos. Hasta que... Se complete la misión, ¿no? Así que vamos. Paso por paso. Perfecto. Ya lo podemos atrapar. Y... Bueno. Espero que... Lo podamos atrapar como el anterior. Así y sin mucho esfuerzo. Con una... De estas... Superballs. A ver. Cállate. 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 No. Se salió. Desgraciado. Desgraciado. Vamos. Otra más. Ay. ¿Y yo para qué compré Pokéballs? Vamos a utilizar las Pokéballs. Ahí está. Atrapado. ¿Y este qué tendrá? Ah, miren, miren. Sí, 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 sí. Creo que es el... La naturaleza puede ser. A ver. Sí, sí, sí. Creo que era la naturaleza, ¿eh? Bueno, ya está, chicos. Ya saben, si le sale algo así raro... Pues es eso. Y si salen numeritos, es como que la estadística o el nivel. Y si le sale... Como que puras letras, eso, la naturaleza o alguna habilidad especial. Interesante estas misiones. ¿Era este el que necesitábamos? Creo que sí, ¿eh? No, no era este. Sí, no era ese, no era ese, no era ese. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Póngamonos en serio y que aparezca. Espero que eso lo tengamos que atraparlo, porque si no, nos va a destrozar. Bueno, nosotros en realidad lo vamos a destrozar a él, pero... A ver, a ver, a ver. ¿Con qué podemos atacarle a este que no le haga mucho daño? Primero lo vamos a dormir. Duérmete, pequeñito. Pequeñito, duérmete. Este es el Pokémon favorito de Brook. Ah, ya, muy bien. Entra. ¿Con qué te atacamos? Con esto. No creo que te mueras, ¿no? Perfecto. No, nada más no te quemes. Nada más te pido que no te quemes. Por favor, te lo pido, no te quemes. No te quemes. Pero ya he apretado el botón, porque no funciona. Ah, ya sé, ya sé. Este ataque... Arañazo, este no me acuerdo. Quita muy poco. Además que a este tipo de Pokémon les quita muy, muy, muy poco. Perfecto. Y yo quiero que esté en rojo. Yo quiero que esté en rojo. Vamos. Yo quiero que esté en rojo. Vamos. Eso. Y ahora, ¿saben qué? Vamos a dormir. Vamos a dormirlo con nuestro... Con nuestro fantasmita. Vamos. ¿Sares? Si eres tan amable de salir... Ahí está. El internet nos está jugando mal. Las jugadas. Este era... Sí, este era para dormir. Vamos. Duérmelo. Siempre y cuando cargue el internet. Por favor. Ahí está. Y se le... No, pero... Pero duérmelos. No, duérmelo ya. Pues no. No estamos teniendo suerte. Ahí está. Por fin. Por fin. Por fin, chicos. Bueno, pues vamos a lanzarle ahora sí las... Las Super Balls. Las Super Balls. Y esperemos que se atrope. No. Este es más duro. Este es más duro. Y no lo atrapamos así tan fácilmente. A ver. Por favor. Ya. Ya no. Ya. Compártate. Y quédate. Daba la impresión de que ya se había quedado. Daba la impresión de que lo teníamos. Ya bajando la velocidad. No importa. Porque ya no queremos atacarte. Queremos capturarte. Y te vamos a lanzar todas las... Se salió. 104. No me ataques, desgraciado. A ver ya. Por favor. Quédate en tu Poké Ball. Serpiente de piedra. Uf. Es que no le vamos a aguantar uno más. Vamos, por favor. Quédate. Ya está. Chicos. Perfecto. Espero que sea este. Porque no pienso volver a atrapar uno de estos. Está bastante complicado. ¿Ya está? Sí, ya está, chicos. Ya está. Solamente teníamos que atrapar a ese. Ay. ¿Y esto qué es? Ah, no. Aquí ya están todas las misiones. Muy bien, chicos. Ahora sí. Tenemos... Un momentito. Tenemos una misión acá. Ah, ah. Tenemos cofre. Tenemos cofre. Y, oh. Está bien. Super. Super boss. Experiencia. ¿Será que subimos? Subimos de nivel. Sí, chicos. Hemos subido de nivel a 34. Pues estamos muy bien. Y... A ver. ¿Qué es esto? Ah, que nos dan... Pero, pero, pero... Eso no es nuevo. ¿Por qué me ha aparecido... El iconito de objeto nuevo? Bueno, eso es lo de menos. Bueno, chicos. ¿Y esto por qué me aparece? ¿Por qué me aparece eso? Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y dónde era? Acá... Acá... Sí, sí. Vamos, 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 vamos. Continuamos con la misión. Con las misiones principales. Tipos bicho. ¿Será que sale un tipo bicho? ¿Era que ponga... A Charmeleon al frente? Algo me dice que estos van a estar muchísimo más fuertes. Sí, sí, sí. Era que ponga a Charmeleon al frente. No importa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a cambiar? Nada más. Es que ya sé. Es que ya sé que me va a envenenar este desgraciado. Ya lo... Yo conozco a este Pokémon. Butterfly, yo te conozco, desgraciado. ¿Vieron? ¿Vieron? Yo sabía. Es que es un... Es que... Como odio. Como odio a estos bichos. Pero vas a morir. Vas a morir. Vas a morir quemado. No. Están bastante fuertes, eh. Están bastante fuertes. Y ya... Es que estoy casi muerto. Error. Debería haberme metido desde el principio. Uah, jaja. Pues ya está. Estamos muertos. Estamos muertos. Si no cambiamos... Perdemos las... No, es que ya está. No me van a dar las... Las tres estrellas ni... Ni, 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 ni de regalado. Ya está. Se murió. Qué mal, qué mal, qué mal. Pikachu. ¿Por qué? Pikachu. Vamos a meter a Pikachu. A ver. Ahí está. Pero Pikachu. ¿Por qué me ha... ¿Por qué me ha aconsegado Pikachu? No son débiles al... Al... A la electricidad. Oh. Vámonos de aquí. Ah, que era para el anterior. Ah, ok. ¡Oh! Hijo de... No, no, pues no. Estamos más que muertos. A ver, vamos a ver si le hacemos que retroceda. No, pues no hemos podido. O sí, creo que sí. A ver. Muérete, por favor. Sí, sí, perfecto, perfecto. Muérete. Nos ha matado dos ya de golpe. Dos, 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 dos. Raticate. Me va a atacar primero. Sí, es que... Esta rata odiosa... Es que... Bueno, ya. Adiós, tres estrellas. Eso ya está más que confirmado. Así que esperemos aguantar este golpe. Con seis puntos. ¡Ah, perfecto! Eh, pero no. ¿Por qué? Él ataca primero. No tiene sentido. Aunque sí. Yo no sabía esto, eh. Ah... Este es rápido. Bueno, ya está. Eh, es que... Es que... Es que Pikachu creo que es más rápido. Esperemos. A los tipos voladores sí que les hace daño el... ¡Ayudó! Pero... Pues mucho daño no le he hecho, eh. Vamos a tratar de dormirlo. A ver... Lo vamos a envenenar. Resiste, por favor. Envenénalo. No, no lo he envenenado. No importa, pero le hemos quitado bastante daño. Y porque es más rápido que... Que... Dale. Solo necesitamos asestar un golpe más. Un golpe más. Y está muerto. Uf, nos queda uno. Uno, 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 uno. Pues este es el más difícil con el que me he topado hasta ahora, eh. Espero que no muera. Y solo tenemos este ataque. Espero que sea suficiente. No, es que si no le matamos en este ya estamos... No, es que... Ya... ¡Hasta luego! Chicos, nos han partido la cara bien de lo lindo. Nos han partido bien la cara. Yo como me salgo de aquí a acá. Muy bien. Nos han derrotado vilmente. Y todo eso por no meter a nuestro muchachón al principio. Aunque... Sí. No hubiéramos conseguido las tres estrellas. Eso es definitivo. Pero... Pero, pero, pero. Por lo menos hubiéramos pasado la misión, eh. Sí, Charmille me hubiera estado al principio y... Es que no me gusta porque lo envenenan. Desgraciados estos. Y no sé por qué están tan duros los bichos. Yo me acuerdo en otras entregas con un golpecito de tipo fuego. Hasta luego. Mira qué desgraciado. Me ha cambiado. Me ha cambiado Pokémon. Pero yo también voy a cambiar porque... Porque sí. A ver a quién colocamos. Sí. Tú aguantas. Tú vas a aguantar un golpe. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues tampoco aguanta mucho, eh. Vamos, vamos, vamos. Ataca, por favor. Perfecto. Yo creo que con uno más. Uno más. Y hasta luego. 300. Qué hijo de su... Bueno, ahora sí cambiamos. Ahora sí entra nuestro... Nuestro crack. Vamos. Vamos. Ajá, ajá. Sí. ¿Te gusta lanzarme vientito? Ahora sí. ¿Y por qué me quita tanto? ¿Por qué me...? Ya. Es que este juego es muy raro, eh. A veces ataco primero, después ataco segundo, a veces no ataco, a veces... Y no sé, yo no entiendo. Y ya me han matado porque este me va a destrozar. De eso estoy seguro. Y ya estoy. Hasta luego. No, no soy más rápido que... Y ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. Pikachu, vamos a ver si puedes hacer algo. Todas las tres estrellas ya están totalmente perdidas. Pero espero ser más rápido que tú. Vamos, por favor. Bueno. Por lo menos no nos ha hecho mucho daño. Y hasta luego. Hasta luego. Y a ti también. No. Más rápido que tú sí soy. Eso sí. Tomarlo. Eso pues sí que sí. Pues sí, me ha matado. A ver, tú. Tú también eres más rápido. Vamos a destrozarlo con un ataque psíquico. Vamos. Uf, perfecto. Una estrella. Pues últimamente nos está costando demasiado, eh, chicos. Demasiado, demasiado, demasiado. A ver, a ver, a ver. Vamos. Al siguiente. A ver, tú, ¿qué tienes? Eh, ¿y este qué es? ¿Este qué tipos de Pokémon tiene? Es que ya no importa qué tipos de Pokémon, porque todos están mezclados. Ah, uf. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Es que nos va a destrozar. Eh, y si meto a Abra, me va a dar un golpe y hasta luegoito. Sí, sí, sí. Es que si meto a Abra, es un golpe y hasta luego. Eh, ¿dónde está mi barra de ataque? ¿Hola? Ahí está. Por favor, muérete. Saca un crítico. Charmeleon, saca un crítico, por favor. No, ¿qué crítico vas a sacar? No sabes ni lo que es un crítico. Ah, ni modo, hemos sacrificado. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi barra de intercambio? Quiero meter a Abra. ¿Hola? Hola, ¿dónde se ha metido? Ahí está. Entra. Entra y destrozalo, venga. Hay que vengar a Charmeleon. Ahí está, tú muérete. Espero que no te cambies, ¿no? Es el internet. Es que no sé qué pasa con internet últimamente. Voy a ver de arreglar esto. Muera, eso. ¿Saben qué? Cuando yo juego en el... Tú también, no sé para qué ha salido. Cuando juego en la tablet, no pasa nada de esto. No me envenené eso. Ah, perfecto. Cuando juego en la tablet, no es para nada lento. Cuando me meto en la portátil es cuando todo se lentea. Y eso que estoy conectado con el cable de LAN. ¿Venenito? Toma, tu pecado fue ser tipo veneno. Oh, oh, oh. Si no somos más rápidos, estamos muertos. Si no somos más rápidos, estamos muertos. Eso. Perfecto. ¡Uf! Muy bien, chicos. Muy bien. Ya está. Y creo que nos da para un... ¡Uh! ¿Qué es esto? A ver. ¡Oh, oh, oh, oh! Snorlax. Mewtwo. Ah, creo que esta es una mejora. ¡Oh! ¡Tenemos un huevo! Eh, eh. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Esto es una piedra... Eh, no sé qué me estás diciendo, pero... Nos han dado una piedrita. Creo que no es de evolución. Pero tenemos un huevo, eh. Sí, tenemos un huevo. ¿Nos darán a Togepi? Sería lo más lógico. Siempre nos han dado a Togepi. Pues yo no me quejo porque Togepi es bastante fuerte, eh. Yo no te estoy entendiendo nada. Así que... No sé a dónde me llevas. ¡Ay, hijo de su...! ¡Nivel 30! Eh... ¿Será que lo podemos capturar? No. No podemos capturarlo. Entonces... La misión es derrotarlo. Sí, la misión es derrotarlo. Sin más. Perfecto, lo hemos quemado. No me mates, no me mates, por favor. Eh, no me da la opción de capturar. Sí, no me da la opción de capturar. Entonces hay que derrotarlo. ¡Vamos, muere! Está un toque, está un toque. Muérete, por favor. Muérete. Ya estás. Adiós. No creo que ataques primero. Ahí está. Hasta luego. ¡Ah, que son más! Ah, claro. Es todo un equipo. Vamos a ver. Bueno, pues te vamos a atacar con lo que tengamos. Aunque tú eres más rápido. Sí. Es más rápido. Pero como eres tipo volador, eres débil a la electricidad. Así que Pikachu te va a destrozar. Esperamos, porque últimamente Pikachu me está dando cada decepción. ¡Perfecto! ¡Muy bien, Pikachu! A ver, ¿quién sale? Arca. Vamos. Warthurtle, ve y destrozalo. Muy bien. Ahora sí. ¿Te gusta el agua? ¿Eh? ¿Te gusta el agua? Toma. Toma un poquito de agua. Toma un poquito de agua. No puedo atacar. Por favor, déjame atacar. Ya, ¿no? Ahí está. Perfecto. Le hemos bajado la velocidad. Esperemos que seamos más rápidos. Cosa que no creo. ¡Oh, sí, que sí, 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 sí! Muy bien. Hasta luego. Espero que no me salga... Ay, sí. Pues nada. A las plantas no les hace mucho la electricidad. Así que... ¡Perfecto! Eh... Lo que vamos a hacer es... ¿Saben? Lo vamos a envenenar. Esperamos que podamos envenenarlo. Sí que podemos envenenarlo al deserro. ¿Qué tal? ¿Te gusta el veneno? ¡Uhú! Pues quita mucho, ¿verdad? Quita mucho. A ver. Ahí está. Toma. Eh... Ya está. ¡Vamos! ¡Otro más! Y estás... No me haces nada. Absolutamente nada. Perfecto. Calliste. Creo que los hemos derrotado ya. Ahí está. Una estrella. ¡Oh, oh! Sí, sí, sí. Pero nos ha dado por completado. Será una estrella. Pero hemos completado la misión. Eh... Y esto es... Otro... ¿Huevo? ¿Qué es esto? No sé, pero el huevo es tipo psíquico. ¡Jo, jo, jo, jo! Sí, 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 sí. Tipo psíquico. Ahí está. ¿Pero qué hace aquí? No sé, pero si se dan cuenta está rellenándose esto. ¡Ah! Ya, 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 ya ¿Tenemos que luchar? Ya, chicos, ya le entendí Tenemos que luchar hasta que... ¡Ah! ¿Dónde era eso? Era, era acá, era acá Era acá, ¿no es cierto? Sí, hasta que se llegue a 80 Y yo creo que el huevo eclosiona Y vemos el Pokémon Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia Déjenlas en comentarios Y si les gustó el video, suscríbanse Y si comentan, comparten o le dan like Se les agradece un montón Y nos vemos en el siguiente Gifle Y esto sigo sin saber para qué sirve ¡Chao!